¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, aquí estamos en vivo y en directo en la señal del canal 5 y a pocos minutos de que comience nuestro programa. Tenemos para invitarlos a todos ustedes a que participen del especial y estaremos aquí a través de la señal del canal 5 con las imágenes que tenemos preparados para ustedes. Por supuesto vamos a ir anunciando que ya en pocos minutos más estaremos al aire aquí por la señal del canal 5 y nuestro número telefónico el 3624 61377. Esperando que todos ustedes se sumen a nuestra propuesta televisiva del especial. Próximo a cumplir nuestros primeros 500 programas, falta muy poco. Y aquí estamos ya preparando todos los detalles con Cristian Álvarez, Eduardo Álvarez, también está Cacho Zárate que se está preparando y como ya les decíamos en minutos más y con mucha mucha sorpresa esta noche en el especial con toda la música, las salutaciones, los mensajes, los pedidos musicales. Los esperamos a todos amigos. Dentro de breves minutos más a partir de las 20 horas 20 y 10 aproximadamente estaremos arrancando en vivo y en directo con nuestro programa el clásico de todos los sábados. El especial por canal 5. No te lo pierdas. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!